Llega el hermanio y nos dice, bueno miren, él estuvo en mi casa el día lunes. Bueno, vamos a escuchar a este fiscal. Este fiscal nos cuenta cómo fue que contactaron a Farruko Pog para que fuera a la zona 18. Vamos a escucharlo y analicemos ahí. Eso sí, no se olviden de suscribirse al canal, darle al botón negro de suscribir y regalamos un like para que esto llegue a más personas. Vamos a escucharlo para hoy. Bueno, pero él se retiró porque él tenía que hacer unos videos, un contenido de él propiamente y él decide entonces ir a comprar ropa al Centro Comercial de los Cápitos. Esa fue la información que nos dio. Por otro lado, nos da también otra información en que esta persona, Sebastián Pop, deja olvidado un teléfono celular en uno de los vehículos que se conducía el hermano y la familia y que estos logran accesar a la información de cuentas de redes sociales de este teléfono utilizado por Farruko. A Farruko Pog lo invitó una mujer a la zona 18 para un evento de una cancha o para jugar. Uy, la verdad, esto está, cada día está como, se está abriendo el camino. Se está abriendo el camino, ya se está esclareciendo este caso ya. La información dice, bueno, hay una cuenta de Instagram donde aparentemente es manejado por una persona de sexo femenino, una mujer, y le hace una proposición para que se presente a zona 18 en unos campos de fútbol. Y dice, me recuerdo yo que decía, vamos a hacer una chamusca, ¿verdad? Que lo que referimos es un partido de fútbol. Bueno, venite y aquí platicamos, aquí seguimos en la socialización de tú y yo. Se está estableciendo si estas personas ya tenían una relación de hace tiempo atrás. Pero lo que nos indica, entonces, bueno, con base a esta información, señores, vamos a buscar a la zona 18. Acto seguido, hay una información en la que en una cuenta social dice, Farruko subió a un taxi y se fue a la zona 18. Bueno, por lo que salió en una noticia en estos días, que el taxista no se encuentra, tiene días desaparecidos. No sé si es verdad o es mentira, lo que hay que investigar, a ver si es verdad. Lo que sí, sí salió en esta noticia fue el que lo llevó en mototaxi, que apareció sí signo de vida. Eso sí, eso sí está, eso sí está, como decir, confirmado. Bueno, démosle seguimiento rápidamente y nos vamos a Metro Norte. Van a una Shell, donde se capitaliza también información de videos, ¿verdad? y precisamente se ve que llega un taxi, baja a Sebastián Pop del mismo y sube de inmediato a un tuk-tuk, a un mototaxi, que lo lleva ya precisamente a zona 18. Bueno, ya sabía, nos vemos en el próximo video. No se olviden suscribirse al canal.